Empezamos esta actividad que tenemos programada para hoy y que se ubicaría dentro de algo que todavía está formándose que es la idea o proyecto de intentar acompañar actividades culturales que existan en nuestra ciudad con actividades paralelas de este tipo que permitan tener una visión más amplia de la obra que luego vamos a poder disfrutar de tal forma que la idea es convertir estas actividades culturales que muchas veces son como las hamburguesas, es decir, productos que se echan para que la gente los consuma en productos culturales o actividades culturales que estén acompañadas de la dimensión formativa o pedagógica de tal forma que el disfrute que se tenga de ellas no sea solamente un disfrute sensitivo sino que sea un disfrute intelectual en la medida en que esa obra, previamente con actividades como la de hoy se ven acompañadas con una introducción, una charla introductoria que contextualiza, que explica la obra esa es la finalidad de este tipo de actividades actividad esta de hoy que se empezó o se inició en el mes de mayo con otra actividad también conmemorativa como fue una charla y una proyección de la consagración de la primavera con motivo del centenario también del estreno en 1912 pues como esto de los centenarios y centenarios y todo lo que sean celebraciones siempre son motivo para traer a las tablas cosas nuevas o cosas ya conocidas la idea era aprovechar la celebración este año del bicentenario del nacimiento de los dos gigantes de la ópera Verdi y Wagner para escudriñar las actividades o recursos culturales que con tal motivo o sin tal motivo buscado a propósito o no tenían alguna relación con Verdi y con Wagner de tal forma que relacionados con Verdi y con Wagner pues hemos hecho un calendario de actividades que empezaría el próximo miércoles día 30 con la representación del Teatro Vijano de El Trovador y que bueno pues continuarían con otra serie de actividades como digo no forma parte de una programación intencionada sino que la intención está en en poder unirlas e ilvanarlas con motivo del este bicentenario luego en los cines Las Vías vamos a poder ver las vísperas sicilianas también de Verdi y Simón Bocanegra en diciembre y aquí en la biblioteca podremos ver en el mes de diciembre Otelo de Verdi y Danhauser de Wagner para en concreto hacer la presentación de esta ópera El Trovador pues contamos con la necesaria presencia de Francisco Moya que bueno pues es muchas cosas parte del director de la Orquesta Filarmónica de la Mancha y de su extenso currículum, su formación su formación musical su dedicación a la docencia, a la enseñanza yo destacaría de él por lo poco que lo conozco todavía pero si lo que emana es su absoluta entrega y su rigor profesional en cuanto a comedia entonces yo creo que la presencia de Francisco en cualquier proyecto es un signo de calidad, de profesionalidad, de seriedad y de rigor dicho lo cual, no me ha pagado nada para que yo diga todo esto pero luego después él no sabía probablemente lo que le estoy diciendo no sea así pero yo garantizo que es así por lo menos por lo que yo sé de él y lo que yo he visto en él entonces pues le comenté la posibilidad de que la orquesta hiciera participar en esta actividad a una charla para presentar la ópera y que se produjera un estrechamiento entre el público y la propia orquesta más allá de que se produce de una forma más débil en la propia actividad entonces bueno, pues como siempre el pacto y la orquesta en general se ofrecieron para hacerla y yo le voy a dar la palabra para que él haga la presentación de esta obra y también pues que no sabe si le apetece un poquito de lo que es la orquesta en sí de su fabuloso proyecto que yo creo que debe ser más conocido en esta ciudad y que bueno, pues que este tipo de actividades podamos seguir manteniendolas en el tiempo porque tengamos contexto, oportunidad y gente que la respalde por su presencia y gente que la respaldara con la suya como público quizá pues no estamos acostumbrados nada más que a comernos la hamburguesa y no a ver cómo la hacen hoy de qué está hecha entonces bueno, pues a lo mejor por eso la asistencia hoy es más pobre de lo que quisiéramos pero bueno, en fin dejo de aburrirles y le doy la palabra a Francisco, a Paco para que nos hable esta charla introductoria a la ópera que podremos disfrutar el próximo miércoles a las ocho y media en el Teatro Vrijano todavía hay entradas para todos los que no tengan o los que tengan entrada y quieran comprar dos o tres más para estar a sus haches te daré muchas gracias muchas gracias Alberto muchas gracias por su asistencia, por venir estamos muy en familia, con lo cual vamos a estar muy a gusto tranquilamente voy a hablar voy a dividir la conferencia en varias partes en hablar un poquito de Verdi, de su figura, de su obra también de la hora de probatoria por supuesto y vamos a acabar la charla escuchando música que van a poder escuchar ustedes espero que vayan el miércoles a escuchar la ópera entonces vienen como aumentando esa música que vamos a ir escuchando a la par que voy a ir hablando realmente voy a ir hablando un poco de los momentos más importantes musicalmente lo explicaré un poquito y también comentaré el dónde y el por qué sobre Verdi un poquito que seguro que saben la mayoría de ustedes nace en 1813 empezamos haciendo el segundo centenario su cumpleaños y murió en 1901 hace nada también se hizo el bicentenario de eso que también fue muy marido y muy sonado él nació en una aldea que se llama Roncole hoy en día principalmente se llama Roncole di Verdi pues la aldea le puso hombre pues es una aldea tan pequeña que depende de un municipio que se llama Buseto que está en la región de Emilia Romagna que es la provincia de Parma en el norte de Italia empezó a estudiar música en Buseto que era el pueblecito al que pertenece la aldea fue organista de su pueblo me ha enterrado en la iglesia de allí y le voy a contar una anécdota muy curiosa de cuando él empezó a estudiar música él hizo las pruebas como tantos alumnos hacíamos pruebas para entrar al conservatorio superior de Milán y ¿saben qué le pasó? que no entró curiosamente se suspendieron ¿saben cómo se llama hoy el conservatorio superior de música de Milán? como siempre Verdi ¿verdad? entonces es una... a mí siempre que me pasa algo entre comillas malo que cualquier proceso esto de música está lleno por ciento está lleno por desgracias de competiciones de concursos de... tienes que competir continuamente cuando tiene un disgusto está por algo de Verdi y bueno si Verdi no lo admitió que no sabató de su mujer de música y mira pues nosotros no vamos a ser más géridos entonces siempre se recura él porque no lo admitió en ser mayor perista de todos los tiempos prácticamente entonces pues oye pues que unas señores decidieran que Verdi no estaba capacitada para estudiar música pues bueno pues es una cosa otra cosa es que quisiera componer y dedicarse y vivir de ello y para ello diría yo más ¿no? de ello y para ello con un aspecto vocacional ¿no? se casó se casó con Margarita Varecci y en dos años se fueron de la vida pues sus dos hijos y su mujer es decir murieron murieron entonces él tuvo una crisis también bastante grande que casi la aparta más de su carrera musical que el Maver entrar en el conservatorio después estuvo con una soprano en la cerrada toda su vida no sé yo a casar con Giuseppina Streponi y se murió en Milà a causa de un ictus una de las cosas que revelan la fabulosa personalidad de Verdi yo destacaría de Verdi la bondad una gran persona creo que de los músicos que conozco que he estudiado compositores que mejor persona era y lo vamos reviviendo a la largo de 10 diferentes apartados es que él cuando murió él vivía bien de la música porque cada ópera que hacía era mucho dinero que ganaba mucho dinero ya el Calancara como él tenía era un éxito rotundo y ganaba mucho dinero pero tenía muchos compañeros que morían de hambre casi que no tenían donde alojarse y que no tenían que comer casi muchos compositores eso no es un descubrir nada en el romanticismo en el ejercicismo entonces él dejó una casa entera que se llama Los Pedales de Verdi para que los músicos compositores que no tuvieran donde estar alojados estuvieran en esa casa entonces todo el dinero prácticamente de su fortuna fue para esa casa es uno de los aspectos que denota la bondad natural de Giuseppe Verdi desde 1841 desde 1841 que hace Nabucco es el compositor nacional por excelencia se considera que se convierte por su apellido también su apellido es una consigna Vittorio Emanuel el rey de Italia eso nos da Verdi tanto es así que fue diputado en el Parlamento de República de Monturín y senador en Roma pero también tuvo fracasos antes de Nabucco también tuvo fracasos en la escala de Miral y también eso le hizo pensar en dejar la música no le hizo no entrar en Miral le hizo tener fracasos con el público y tener una tristeza grandísima por la muerte de sus dos hijos y de su mujer entonces es lo que a él más le dolía era eso sentimental el perder y el que el público lo conectara con él no que no pudiera entrar en un conservatorio porque unas personas entendieran que perdieron la libertad pero para estudiar música estamos hablando para estudiar es una cosa muy muy seria bueno ¿cuál es la obra? el per corpus yo diría en tres épocas el periodo medio que es el más que todo el mundo conoce intermedio que es Traviata Rigoletto y Trovatore si lo digo en Rigoletto Trovatore y el periodo final con un verdilla mayor con un balón máscara con un carro ahí de Otelo y Falstaff que es la última ópera también lo quiero recalcar esto con 80 años la hace en 1893 en total hace 28 óperas ¿por qué he dicho esto de unos 80 años? por muy fácil porque era un vocacionado tantas eso es que tanto se necesita yo creo hoy en día era una persona que estaba por encima de lo que le pagaran dejaran de pagar era amante vivía por eso he dicho de y para no vivía a pagar sobre todo como vivía para la música pues no le estaba importando no le importaba absolutamente nada tener 80 años ser un anciano y pasarse horas y horas y horas haciendo Fasta que es una grandísima ópera y es un tratado de aceptación sobre todo es una ópera en la que él desarrollaría sus conocimientos está en madurez absoluta pero no tenía necesidad ninguna de escribir se lo puedo asegurar no fue un problema de Donichetti si no escribía lo vivía el propio Berlín era gente que vivía por encargos pero Berlín tenía mucho dinero son personas que están entregados a lo que hacen que les gusta mucho que lo aman y ya está y no están pensando que se incluye la normalidad a otra no hay edad de jubilación ninguna no existe no existe en este compositor él está pensando en escribir ¿para qué? para que nosotros 200 años después estemos disfrutando de su música que eso también es a mí me alegra mucho que una cosa que fíjate este hombre cuando yo veo sus notas la partitura y usted tampoco ni alguno la quiere ver luego me la veo cuando esta persona estaba escribiendo hace más de 150 años estaba pensando en nosotros nosotros hoy en día podemos disfrutar su música majestuosa después de tanto tiempo ese entorno es clásico ¿qué es lo clásico? lo que trasciende a la temporalidad esa definición creo que se ajusta mucho a todo esto algo que trasciende pasa el tiempo esto lo escucharán dentro de 300 de 500 años al igual que admira una catedral hermosa una pirámide quien lo ve es una maravilla pues eso la música pasa a ser clásica pasa a sobrepasar el tiempo ¿no? música no periodística todo el mundo conoce por ejemplo su requier el Tedeum y una pieza para su admirador Rossini era muy admirador de Rossini de Nicetti de todos sus predecesores era muy buena persona y muchas veces ella te amara José Pérez le admiraba mucho pero el propio de Nicetti dijo yo soy muy compositor de Taylor pero este que hay aquí la más joven que es es bastante va a pasar más a la historia que él eso dijo Donizetti que tenía en delante de él uno de los mejores compositores de la historia de la vaca que evidentemente nos equivocaba entonces como estamos aquí hablando de Donizetti ya Verdi está situado entre sus anteriores que son Donizetti el boicantismo y tal y su posterior consecuencia que es el verismo de Puccini ¿cuáles son las características por qué Verdi abandona un poco el boicantismo y por qué es transición? tiene menos artificios vocales más lirismo menos virtuosismo gratuito menos grito diríamos así porque así abandona los personajes y tramas y tramas prototípicas que la ama el introvatode se preocupa mucho por la orquestación es un gran armonista o sea hay mucha armonía mucha mucha armonía y eso lo plasma en su música y al coro le da una importancia bastante grande en los coros ya lo veréis el miércoles se veis a la ópera cometiendo importancia brutal y con el estar casi siempre en escena en el coro sobre todo la parte de hombres y tiene mucho un papel muy importante muy importante el coro de Verdi es un personaje diríamos un personaje tan importante como el resto de los demás ¿no? la ópera y la quinta de Verdi por detrás de Traviata Rigoletto Aida y Nabucco me preguntaba la empresa ¿por qué estáis haciendo introvatores en vez de otra? bueno la producción lo decidí así y creo que aceptadamente porque Traviata por ejemplo ya se ha escuchado mucho es una ópera magnífica pero quizás está muy sobada y es de la estar tan trillado que eso pierde un poco validad o de los amaneamientos etcétera etcétera es increíble pero es la quinta no es ni la primera es la quinta entonces queríamos que era una ópera que podía tener mucho público y que podía ser interesante ¿quién le escribió el libreto? pues fue el colaborador más acérrimo que era Camarano sin embargo Camarano se murió en 1852 cuando estaba haciendo el libreto y se lo pasó a un colega suyo Verdi Verdi se enteró que se murió Camarano por la prensa entonces no había teléfono ni MED ni nada de eso se murió y se sepa y le sentó además mal porque no se lo dijeron también le podían mandar una carta o lo que sea y le sentó mal y le acabó Bardane Bardane con 32 años que se metió en primera vez en su primera experiencia estaba en la novela El trovador del español una novela muy española de Antonio García Gutiérrez que era chiclanero se dice chiclanero lo que es chiclano y curiosamente esta producción estuvo en Chiclana haciendo la ópera en la plaza del pueblo en Chiclana, Cádiz ayer por Julio y claro se hizo en el pórtico de la iglesia y eso hizo en el que era perfecto el escenario porque estaba el escenario la escenografía estaba no había que poner mucho más porque era una iglesia bastante cortaron la plaza y es un acontecimiento para el pueblo bueno otro dato importante de la bondad de Verdi es que el camarano no acabó el libreto pero sin embargo Verdi le dio a la viuda y a los hijos no solo lo que era el libreto entero sino que le dio más dinero para que pudiera mantener a sus hijos durante mucho tiempo eso no lo hacía cualquiera él hacía él tenía dinero lo podía hacer pero lo hay que hacerlo evidentemente es otro dato más de su bondad que tenemos aquí la acción se desarrolla entre Vizcaya España entre Vizcaya y Aragón entre el principio del siglo del siglo XV cuando él estaba componiendo esta ópera ya decíamos que haya fallecido antes o yo después se murió su madre y también lo pasó bastante mal sin embargo siguió acabó y ha ido para adelante a pesar de lo duro que le era creo que precisamente cuando murió su madre o sea no su madre sus hijos y su esposa le encargaron una ópera cómica hay que estar un poco muy frío y centrado para poder hacer una ópera cómica cuando tú tienes un dolor tan intenso dentro como cuando os recuerdo que se murió hace unos años y se fijó a hablar de Ivano y le escuchamos una entrevista claro él tiene que hacer reír a la gente es su profesión parece un poco lugar él tiene que hacer reír una ópera cómica lo que sea sin embargo tiene un dolor por dentro intensísimo pero es una proximidad tan grande de estas personas que está por encima de eso el estreno fue casi como en su caso casi todos excepto las primeras óperas fue un éxito absoluto un éxito grandísimo tanto es así que en la tercera representación la gente la acompañó a su hotel se fue el público con él estamos hablando claro que no había fútbol que no había nada de esto entonces mucha gente el público acabó y se la acompañó y hubo una banda tocando su música durante la actitud de la noche a su ventana a su ventana entonces dejaba muy interesante eso Verdi era muy aclamado era muy conocido era un personaje muy importante quizás no nos hacemos la idea de la talla de estas personas en esa Italia de siglo XIX y tanto es así tan agradecido estaba Verdi que generalmente tenía una costumbre que era estar tres noches en el sitio de donde estrenaba la ópera pues le tuvo cuatro se quedó cuatro noches en Roma en el Teatro Apolo que fue el estreno el 19 de enero pero lo he dicho bueno pues en nada en menos de un año se hizo más de 200 veces en todo el mundo en todo el mundo se tradujo al francés que los franceses sabemos que todo hay que traducirlo al francés todo y se hizo en París en 1856 en la Áprea de París e incluyó para esta ocasión que le hablaba antes contigo a Berto en el tercer acto los franceses también son muy de ballet los Luis XVI o los Reyes VI hay que bailar mucho le gusta mucho el ballet la tonografía y le pidieron al maestro a Verdi que hiciera cuatro o cinco números de ballet de suite y se hizo una edición una sevillana una gitamilla un galón hizo varias lanzas que lo incluyó justo en el tercer acto Verdi el propio Verdi esto es un palabra suyo decía en 1862 que Introbator y sus melodías se podían escuchar desde África hasta la India y no era nada arrogante este señor tampoco estaba dentro de su bondad no era nada arrogante ¿cuáles son los personajes de Introbator? seguro que los conocen el conde de Luna barítono Manrico tenor lírico espinto Leonora soprano lírica Azucena mecho soprano Ferrando bajo Inés soprano y Luis Tenor lo importante son el conde de Luna Manrico Leonora y Azucena Manrico es el tenor de los más difíciles que se puede cantar muy exigente porque está desde el principio hasta el final cantando arriesgando mucho y creo que era Carlos Vergonzi que decía que el tenor que cantaba esto ya podía cantar casi cualquier cosa pero que solo conocía cuatro tenores no decía quién eran pero Carlos Vergonzi el famoso tenor italiano le decía solo conozco a cuatro que canten esto bien quien cante esto puede cantar todo pero no conozco a muchos más él era uno de ellos claro se supone bueno por supuesto el coro que he dicho que es un personaje prácticamente y la orquesta una cosa del argumento en la ópera romántica el argumento suele girar esto ya sirve de estereotipo para que lo sepan ustedes que seguro que lo saben en torno a tres personajes un personaje que es el barítono que es el hombre malo poderoso que tiene dinero el barítono malo que tiene dinero luego está el tenor que es el bueno guapo que no tiene tanto dinero curiosamente los dos están enamorados de la misma de la misma en este caso de Leonora el malo aquí es el con de Luna malo pobre un reno yo no era tan malo como otros malvados de antes luego está el mal rico que es el bueno evidentemente y luego está es el tenor y luego está Leonora que es la toncella guapa de la cual están enamoran los dos y a quien elige Leonora pues no se va a ir a lo fácil ¿verdad? que se debe enamorarse de rico se va a lo difícil se enamora del tenor más debilucho con menos poder adquisitivo no es noble ni nada de esto ¿no? y entremedia generalmente aquí ahora es verdino aparece una autoridad superior que suele estar representada por la iglesia o por un noble o quien sea ¿no? que a veces es un sacerdote que generalmente hace de consejero del malo encima ¿no? entonces es un poco ahí y hace de consejero y luego le dice a ella también no, te tienes que casar con el rico te tienes que casar porque te conviene a tu familia la nobleza el honor la honra ¿no? estamos juntos a esa época estamos hablando del psicodínte ¿verdad? en total que la ópera sea del siglo XIX muy bien pues Verdi en su periodo intermedio este intenta un poco cambiar las cosas ¿no? el prototipo un psicoteatral antes de que se movíe también Verdi era un gran conocedor del teatro porque hay compositores que se nota que no lo han de controlar mucho que son grandes músicos grandes compositores de pras pero Verdi era un gran conocedor del teatro manejado muy bien de hecho discutía mucho con sus juguetistas porque hasta aquí no, esto voy a matar no es decir sus tramas están muy bien hechas y muy bien llevadas es un dramatismo perfecto desde el principio hasta el final aunque al final no suele muy rápido siempre suele ver como vamos a ver la mayor innovación teatral diría respecto a sus anteriores óperas o anteriores compositores es la introducción de personajes que no sean el conde tal el príncipe tal igual de hecho en Rigoletto el personaje principal el conde de Mantua diríamos más principal incluso en Rigoletto por ejemplo el conde de Mantua este es un príncipe venido a menos pero es que el principal es Rigoletto que es su bufón y que es jorobado entonces eso es una innovación bastante grande pues aquí el personaje el personaje más importante es Azucena que es una gitana que vive en las montañas de Vizcaya entonces como que se va un poco el prototipo totalmente y a la traviata la principal protagonista es una cortesana entonces como que está quitando ya los clichés y es una de las ideas aunque no lo consigue el todo y todavía está un poco atado sobre todo por los libretistas por eso discutía mucho porque a lo mejor le decía a Camarano quiero esto, esto, esto y Camarano no era tan atrevido y a lo mejor le daba otras cosas y por eso le llevaba a discusiones y discutía mucho y bueno discutía mucho con los directores de escena y con los directores de roqueta etcétera es decir que era bueno pero el tío tenía carácter y estaban los ensayos de todo generalmente le estaban los ensayos y quería ver las cosas que no hicieran barbaridades con su música ni con lo que creo que estas tres son veras sus personajes principales vamos Verdi decía que el personaje principal era Azucena igual que era Violeta igual que era el jorobado Rigoleto no eran otros y son los menos los menos estereotipados diríamos ¿quién pueden escuchar ustedes de versiones que hagan muy buen papel de los tres estos más ricos y Leonora sobre todo Domingo por supuesto Carreras el que he citado antes Vergonzi Franco Corelli Carruso y por supuesto Pavarotti y Leonora pues Renata Tebaldi La Calas Caballero la versión muy buena de Joan Sutherland Raina Kabaimanska y un tenele también la de Elizabeth Sbarco y de directores porque a mí me atañan pues el más realista el que más se ciña la partitura Almutti Mayor no Almutti Joven también Tulio Serafín que fue el director siempre el que siempre quería Calas siempre quería que le dirigiera Tulio Serafín y Cala ya por supuesto y más modernos el actual director del Metropolitán James Levine y un director que falleció dirigiendo ópera dirigiendo a Ida Giuseppe Sinopoli su primera ópera que dirigió fue a Ida y luego fallecía dirigiendo a Ida pues se pasa mucha tensión dirigiendo y más por ahí no es verdad entonces este señor falleció ahí pero el padre de Marilyn Jansson que os sonará si veis los conciertos de Año Nuevo Marilyn Jansson el director del Conche Jehová ha dirigido bastantes conciertos de Año Nuevo pues su padre no se murió pero le dio un ictus dirigiendo ópera pero le voy a contar una anécdota y ahí pasó por eso Marilyn Jansson últimamente porque se me ha leído una vez y lo pasó muy bien el padre Marilyn Jansson cuando estaba en el suelo con un ictus seguía dirigiendo con los dedos seguía como como con la música seguía moviendo la música con los dedos y eso me impresiona mucho al hijo y cuando el hijo no se ha visto capacitado físicamente sobre todo lo ha dejado pues también decía que dirigir una ópera le exigía mucho estudio previo y prefería sentarse en otras cosas Marilyn Jansson ahora es un estudio unos dos meses y medio y tres o tres para afrontar una ópera y es Marilyn Jansson los que no somos Marilyn Jansson pues mal no vamos a decir menos ¿verdad? porque es un estudio bastante conscientioso de muchos aspectos no solo no solo la música sino que incluye el texto y el texto es muy importante los que al final quieren preguntar más como aprovechar una escena alguna preguntilla sobre la dirección de una ópera respecto a la sinfónica por ejemplo bueno algo de vocabulario de ópera que se lo digo rápidamente si digo alguna cosilla ya lo saben cuando lo puedan ir escuchando un área pues es el momento de mayor lucimiento de un solista donde argumentalmente no ocurre mucho o no sucede nada sencillamente se recrea con algunas palabras es un momento muy bello un momento de mayor dificultad para un solista generalmente se divide en dos partes la cabatina y la cabaleta la cabatina en la primera parte suele ser más lenta y más triste melancólica en un tono peor es además cabatina es porque es un poco más pequeña y también se suele decir cabatina se suele llamar a la primera intervención de un solista la primera cuando aparece y canta el área como empiezas con una cabatina luego tener la cabatina y la cabaleta generalmente suele haber una cosa que se llama escena en la escena pues aparece otro personaje que le dice algo a la que ha cantado la cabatina y dice oye tú no vayas por ese camino que no es lo mejor aparece el coro y dice venga cuéntanos la historia o lo que sea ¿no? es verdad siempre aparece eso de paso el cantante descansa descansa entonces eso es muy importante que esto está muy bien pensado y luego la segunda parte que es la cabaleta es la parte más chula ¿no? ¿por qué se llama la cabaleta? por el ritmo del caballero ese es el ritmo de la cabaleta tan-tan-tan-tan-tan y cuesta pero bueno el ritmo es siempre tan-tan-tan-tan-tan-tan que simula un poco lo de cabaleta caballo caballo es por eso entonces eso es mayor más alegre y como que ya resuelve un poco el trauma que le había creado en el centro el coro la otra persona que le había dicho oye que no y luego dice no pero es que yo a este lo quiero a mucho y el cieno y yo mato el recitativo es el momento en el que se cuenta más parte de la historia es donde se dice se medio habla aunque generalmente eso está muy bien escrito se medio habla entonces avanza mucho la historia es lo previo al área es recitativo área con cabatina con escena y con cabaleta el recitativo ¿para qué sirve? pues para poner en voz también ¿no? para colocar la voz para ver como tú estás aparte de contar historias y etcétera ¿no? yo como director diré que para mí es lo más difícil aunque musicalmente me da mucha rabia cuando me dice musicalmente es intrascendente y dice joder pues es menos que hay intrascendente porque para un director es lo más difícil ¿por qué? porque va hablando mucho y sobre la marcha tienes que ir metiendo al acorde ¿no? cualquier cosa es a pan todo el alala pan lo tienes que ir metiendo ahí todo eso es muy difícil porque tú tienes que conocer muy bien el texto y también puede ser que el otro lo diga un día más rápido otro día más lento o que se salte también le pasa eso se da otra ¿no?